Música Buenos días Bueno, afrontamos un partido contra Mallorca en la misma línea de las últimas comparecencias aquí en sala de prensa anteriores con Breogano contra Palencia partido definitivo tenemos que ganar no tenemos margen de error y bueno creo que el equipo está comprometido por sacar una victoria y realizar un buen partido es evidente que aparte del gran mérito que tiene Mallorca por todas las circunstancias que le rodean es un equipo peligroso partimos de ahí no quisiéramos fijarnos y así he transmitido a los jugadores de que les habíamos ganado en la primera vuelta sufrimos muchísimo para ganar en Mallorca pero va a ser un partido complicado un equipo que la mitad de los tiros son de tres un equipo que produce la mitad de sus tiros en tiros de tres con lo cual muchas situaciones de rebote largo un equipo que sobre todo tiene muchísimas virtudes saben a lo que juegan y siempre compiten es un equipo que siempre compiten es difícil sacarles del partido es difícil que tengan un mal día porque son buenos tiradores anotan con facilidad es cierto que su fuerte es más carácter ofensivo que defensivo es evidente que nos ponemos en una balanza y ponemos a a hablar del partido tenemos todas las connotaciones para ser favoritos para ganar el partido tenemos que ganarlo y es cierto que Mallorca viene con el mérito que está teniendo el mérito que está teniendo de 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 los viajes se les ha ido WIPI esta semana han perdido jugadores pero yo creo que tienen mucha mucha calidad sobre todo hombres como Amador como Viviá como Topper como Son Green yo creo que tienen tres cuatro cinco jugadores con muchísima calidad es cierto que no tienen profundidad de banquillo ellos van a intentar hacer un un partido con alternativas intentando hacernos pensar intentando eh confundirnos intentando sacarnos de nuestro de nuestras referencias y nosotros pues tendremos que tener sobre todo concentración intensidad y tener una buena lectura del partido de todas las trampas tácticas que intenta hacer Mallorca si defendemos y dominamos los tableros pues tendremos y hacemos un partido duro largo de profundidad de banquillo pues tendremos que imponer eh nuestras nuestras armas eh segundo aspecto a tratar creo que es un partido importante por y así se lo he dicho también a los jugadores no podemos fallar si queremos seguir en playoff o estar en esa situación del último día y sobre todo por por agradecer un poco lo que se está formando y al público y y al aficionado y a las peñas todo lo que quieren eh consolidar y pedir y y esas esas innovaciones esas sensaciones que que tengo pues hay que agradecerlas haciendo un buen partido y ganando y ofreciendo el triunfo a ellos ¿el equipo como estamos todos? Bien bien equipo tenemos problemas pero como todos los equipos es decir hablar si nosotros tenemos problemas y viene Mallorca en la situación que viene pues eh el Francis tiene problemas en un pie tiene sobrecargas Dani ha estado esta semana con un problema en la espalda pero se ha recuperado Justin ha tenido alguna molestia pero también se ha recuperado bueno eh todo lo demás no hay ningún problema el equipo está bien y mentalmente bien y con ganas de ganar ¿sería importante conseguir pronto una buena ventaja? porque al no jugarse ellos nada igual luego ya no encuentran la motivación suficiente como para talear por una montada no lo sé no sé hombre yo creo que siempre nosotros si imponemos el ritmo defensivo y se juega mejor con una ventaja que no ir en contra ¿no? y tienes razón ellos no juegan nada no se juegan nada después de la derrota de Girona y y bueno pues lógicamente mentalmente das un plus o no das un plus dependiendo si tienes opciones más menos de ganar el partido de tener otro tipo de ambición adjetivo pero repito yo creo que una de las virtudes aparte del trabajo de Chavis Astre que juegan bien a baloncesto es que compite siempre Mallorca es un equipo aguerrido que compite y yo estoy convencido que que ojalá tengamos un buen partido y que hagamos las cosas bien pues para transitar bien durante el partido ¿te también ha gustado que el arbitraje quieran compensar a Mallorca lo que le quitaron cuando pudiera? Absolutamente no porque pienso que los árbitros tener aciertos y errores el otro día hay un error grave de una pareja arbitral y lógicamente castigan a Mallorca con algo injusto pero yo creo que a nosotros no nos deben de hacer partícipes o nosotros no debemos de ser los perjudicados por eso es decir Cáceres no tiene ninguna culpa en eso entonces es otro partido es otra situación y punto estoy convencido que las represalias no van no las tenemos que pagar nosotros estoy convencido de ello ¿seguir dependiendo de lo mismo es lo mejor que te puede suceder en las circunstancias que se ha convertido de equipo? llegar al final con opciones pero tenemos que ganar mañana no vamos a hablar de Rioja mañana tenemos un difícil partido complicado en tanto en cuanto nosotros marquemos la línea de complicarnoslo o no complicarnoslo el otro día dije lo mismo teníamos que ganar en Mallorca y dije que si no ganábamos pues bueno pues no mereceríamos si queremos llegar al playoff tenemos que ganar a Mallorca luego ya el de Rioja pues era un cara y cruz y vamos a ver cuando acabe el partido de Mallorca en que situación queda la liga y la última jornada que no lo sé ¿estás contento cómo se está preparando el partido por parte de la afición que lo está preparando como partido importante y partido grande bueno la afición yo creo que durante todo el año lleva apoyándonos es más demasiado ruido a veces de que la afición estaba enfadada y esas cosas yo creo que no yo creo que es que tampoco podemos dejar llevarnos es decir está claro que todo en el deporte todo se enjuicia y las opiniones son libres de todo el mundo no podemos gustar a todo el mundo ni particularmente ni colectivamente pero también la opinión de 4 o de 6 o de 8 tampoco marca en tendencia es decir yo creo que aquí es evidente que si ganamos mañana haríamos 17 victorias y a falta de la última bueno pues vamos a ver vamos a ver yo creo que la afición durante todo el año ha estado con nosotros nos ha estado apoyando cuando hemos hecho las cosas mal nos lo ha reprochado porque hemos hecho pues el famoso partido de asarquía pues lo hemos hecho mal y tienen toda la razón pero yo creo que ahora se ha se ha instaurado algo que es la realidad que es el miedo a que el baloncesto desaparezca en Cáceres ya no estamos hablando de ganar un partido y entrar en un playoff igual que hace dos días o dos semanas me preguntasteis si el equipo no se mete en playoff Gustavo Aranzana tendrá la culpa eso es eso es ruin que el futuro de todo pase por ganar un partido en Rioja o no ganarle o ganar mañana y ganar en Rioja me parece lamentable es decir esto es mucho más patrimonio lo que tiene Cáceres de baloncesto y aquí hay 3.000 o 3.500 personas o 4.000 como hubo el año pasado en el playoff que vienen a ver baloncesto y están con su equipo o el día del Madrid el espectáculo que se vio el día del Madrid en pretemporada eso es muy bonito eso es muy bonito en julio todos nos ponemos las medallas y ahora se ha instaurado un miedo real de que no haya baloncesto ¿por qué? porque esta es la realidad hay que apoyarlo y hay que ayudar y todo el mundo tiene que ser consciente de que es mucho más importante el baloncesto de lo que parece para todo para todo para todo porque esto da aquí hay un una rueda alrededor del baloncesto que realmente sería difícil de entender que esto el proyecto no saliese el año el año que viene independientemente que siempre digo las sociedades y los proyectos están por delante de las personas al final el año que viene yo quiero que haya baloncesto en Cáceres independientemente luego que el gusto de cada uno sea quedarnos que haya baloncesto pero si no estamos pues yo encantado que haya baloncesto y que siga disfrutando la gente eso es lo que se ha dado ese miedo es lo que ha proporcionado esa reacción esa reacción que nosotros entendemos agradecemos y lo único que podemos decir es gracias y que mañana haya un gran ambiente y ganar ofrecerles el triunfo no podemos hacer otra cosa porque yo creo que la ética y la honestidad de este equipo está por encima de todo eso está claro